Tus ojos, lindos son tus ojos La primera vez que les vi Supe por ti que era el amor Tus ojos, que me vi Y nos llamo Desde entonces eres mi amor Y siempre lo será Quisiera el tiempo poder regresar Y repetir la ocasión Frente de mí, frente de mí Yo me enamoré Tus ojos, lindos son tus ojos Desde entonces eres mi amor Y siempre lo será Quisiera el tiempo Tus ojos, benditos sean tus ojos Antes de seguirme Dejándome una vez más Tus ojos, que divinos son Tus ojos, que divinos son tus ojos Tus ojos, que divinos son tus ojos Tus ojos, que divinos son tus ojos Tus ojos, que divinos son tus ojos